Muy buenas tardes, muchas gracias por venir a esta convocatoria de prensa a todos los profesionales de los medios. Hoy celebramos una nueva entrega de premios del comercio tradicional de Castilla y León. Una entrega de premios que pone en valor el buen hacer de nuestro comercio tradicional de las nueve provincias. O sea, un premio por provincia y luego uno general de Castilla y León. Como todos ustedes saben, el comercio tradicional y minorista representa una parte muy relevante de la economía de Castilla y León. Más de un 10% del PIB regional y además es esencial para tejer la vida comunitaria de nuestras ciudades y de nuestros pueblos. Por eso hemos querido hacer un especial énfasis en esta legislatura realizando y presentando ya un borrador definitivo de estrategia de comercio minorista y rural de Castilla y León que hemos presentado en el ámbito de la Junta y que está abierto para alegaciones y que queremos consensuar con todos los miembros implicados del sector para tener una buena estrategia para los próximos tres años. Esta estrategia, la idea es que esté centrada en varios ejes. Por un lado la formación, la modernización, el impulso de la digitalización y en cualquier caso la mejora de la competitividad de nuestro comercio minorista y rural. En cuanto a los premios, son unos premiados magníficos, muy representativos de nuestro sector en Castilla y León. Hay tema de alimentación, joyerías, en fin, de todo tipo, evanistería, de todo. Y todos son unos magníficos premiados que además me gustaría subrayar que son en una gran parte empresas familiares de Castilla y León que llevan décadas ejerciendo su actividad, lo que lo hace aún más especial al ver cómo han pasado de generación en generación y muchas de ellas son ya terceras y cuartas generaciones. Me gusta destacar del comercio tradicional que nos sorprenden cada año con nuevos proyectos que demuestran que son capaces de hacer vino nuevo en barrica vieja y que ese es su mayor activo y por el que les vamos a seguir apoyando. Además, aprovecho que estamos en Benavente, en la provincia de Zamora, para destacar que la Junta de Castilla y León ha hecho recientemente inversiones relevantes como la que fue hace un par de semanas a Consejo de Gobierno con los 150.000 euros para reparar el asfaltado de un par de calles y los 900.000 euros que hemos hecho de inversión en la estación de autobuses de Benavente, así como la apuesta por el polígono industrial de Benavente que anunciamos ya hace más de unos meses con una apuesta de 5,6 millones de euros para atraer más industria a esta tierra que está tan necesitada de inversiones. Gracias. Gracias. Gracias.